Érase una vez, al principio de los tiempos, cuando el cuerpo todavía no estaba bien definido, todos querían gobernar. Entonces el cerebro dijo, yo voy a gobernar porque doy las órdenes para que todos los miembros se muevan. Y el corazón dijo, no, 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 voy a gobernar yo porque bombeo la sangre para todos. Y las piernas dijeron, de eso nada. Vamos a gobernar nosotras, que somos las que os llevamos a todas partes. Y de repente se escucha una voz, yo voy a gobernar. ¿Quién ha hablado? ¿Quién ha hablado? Soy yo, la mierda. Y todos se empezaron a reír. Entonces la mierda se negó a salir y el cerebro se encogía. El corazón no podía bombear y las piernas temblaban. Entonces dijeron, bueno, pues que gobierne la mierda. Y a partir de aquel momento cualquier mierda puede gobernar.